bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos singeki no kiyin más acrílicos más acrílicos más acá estamos on fire estos son los acrílicos de el té así es como los he gotizado y son cuantos 44 cuando iba a coger uno sí el que más me gustaba de todos sí y tú dijiste coge todos sí luego cuando has visto lo que costaba en miami es nuestra tienda de confianza japonesa van en 3.300 yenes eran más eran 2.800 no sé qué te lo cuento creo que están agotados pero igual por alguna tienda en intermediaria y tal lo puedes conseguir se puede conseguir para los más fans esto es el es la gente tomando el café el té son cuatro de nuestros personajes más queridos ya os enseñamos los bueno ya sabéis que los acrílicos te puedes encontrar los cuatro más raros sabes como hanji coni y sasa tenemos muchos acrílicos con floc hay acrílicos de todo tipo pero en este caso son cuatro de los personajes más comunes bueno casi quitando uno dos parejas tres de los más comunes dos parejas de amigos sí dos parejas de amigos enemigos se llevan a matar y luego se van bien eso es al principio no me las pongas que se ve se ve a ver de uno en uno vamos empezamos con este venga reflejazo ven nos voy sacando mejor sí porque enseñamos primero cómo vienen envueltos ecodans ahí lo tenéis no me gustan las peanas son grandes si las peanas son muy grandes esta peanoca es súper grande me gustan las peanas redondas esto refleja con el plástico quita quita ábrelo abro abro yo voy abriendo los otros es que es que es muy molesto lo malo de los acrílicos es lo que reflejan al enseñarlos pero vamos luego en la balda quedaban pero no pensaba que era tan sumamente grande me lleva una sorpresa y lo que no entiendo es por qué estas pedazos de peanas vale que entiendo que más pequeñas igual sopla el viento en la ventina de la habitación y se va volando pero estas cosas normalmente se ponen en vitrinas cosas de estas no entiendo esta cosa como viene esto aquí delante justo en el borde hace una bolsita también joder todo en bolsitas increíble para que no se rayen entre ellos guay bueno la peana le vi pero ahora vamos a medir las peanas van a ser todas iguales no si son lo que vamos a medir el diámetro hay dos que no cambian el color 11 centímetros de peana 11 centímetros los voy poniendo porque al final eso no cambia el color y el nombre bueno tenemos el color ya lo voy enseñando son los colores de siempre le vi es el verde a ver si lo consigo meter bueno lo bueno es que puedes poner otros acrílicos delante porque la sella estaba volando ahí lo tenéis ahora lo voy a poner aquí detrás camuflado mira que guapo el pantalón es brutal esto refleja que lo flipas ahí está levi agarrando su taza de té porque el café no existe ya lo sabéis hasta que lo vuelven por primera vez y la cara de levi de bueno eso es cuando tenía la pierna cocha esto es cuando va al cat café al cat café está mirando a algún gato de mala leche le mira el gato con odio y él le mira le devuelve la mirada muy guapo atrás qué pedazo de acrílico gigantesco no sé ni dónde ponerlo siguiente el morado el morado siempre es erwin smith pues ahí tenemos a erwin smith morado zapatos de erwin smith y bueno el pantalón típico en la silla es espectacular está muy bien hecha y otro té además viene la e de erwin en la taza levi tiene la l donde tayucos enamorado sabes el color de él ese cuello abierto de la vida no te abres la camisa chavalote cómo está bueno bueno y erwin que tienen el póster toda la gente de allí enamorada de ser muy guapo es que me veis moviendo la mano porque si estoy hasta girando en la cabeza de de lo buenorro que está aquí en la foto es como tener a erwin fijaos es tener a erwin ahí sí sí es que es muy grande fijaos mi mano son acrílicos gigantescos los vamos a medir al final para que lo veáis cuando estén los cuatro juntos siguiente uno que no suele ser muy habitual mi favorito en el color verde pero verde más clarito verde camuflaje sería el camo el camo green de vallejo que es este verde y decís eren no es ya no suele ser un habitual de estas cosas y en estos de cuatro erwin levi sí porque en los cojines también salían y aquí está ya guaperas ya guaperas y yo me enamoré de este ya estos son primera temporada y si está la silla o sea no esperéis ver allá en adultito ahí con la barbita pero vamos que estamos más acrílicos de ambas fijaos ahí está la jota de jang sabes que jang es mi favorito de shingeki por lo tanto este acrílico no te cabe si me cabe no te cabe si cabe ya verás como entra ahí está jang poniendo una pose todo interesante imaginando las mil putaditas que le puedo hacer a ir en inglés no imaginando como vanigar con mi casa bueno también podría ser espectacular espectacular a ver si apretamos un poco más eh nena es que me da miedo romperlo que poca fuerza no que me da miedo romperlo que no es que se me los cargo en casa mira 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 brutal brutal vamos a apartarle aquí que salga del plano y os enseñamos ya el último este es el color de siempre es el rojo sí rojo granate es granate granate marroncito pero bueno vamos a ver a Elena a ver que tal tiene la cara que yo creo que está espectacular está guapísimo súper jovencito lo veis ahí ya me mira que te dije yo coge los cuatro pero porque sabía que nos íbamos a arrepentir nos ha pasado un montón de veces muchas veces enseñando aquí porque nosotros lo abrimos aquí en directo o sea no lo abrimos antes yo los veo cuando llegan claro los ves que están todos los unidades pero no los abres nosotros los abrimos aquí con vosotros nosotros lo vemos a la vez pero pero es que muchas veces lo hemos abierto y hemos dicho que penan no haber podido conseguir los otros de la colección porque muchas veces te sorprende de la calidad que tienen en este caso sorprende mucho la calidad son brutales ahí está la E de Eren y fijaos que Karuka más guapa de Eren que guapo es está guapísimo guapísimo vaya cuatro vaya cuatro patas para un banco madre mía que bonito es es que que se puede decir de esto madre mía es arte arte puro voy a tener que alejar un poco porque si no no me van a entrar bueno igual sí 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 vamos a ponerle aquí al lado de Eren y esto como dices tú el Eruri el Eruri tampoco se he parado pero bueno vamos a ponerle así para que no refleje mucho a ver pero qué guapo está esto esto queda en una balda espectacular vamos a hacer las mediciones pertinentes 22 centímetros Levi 23 y medio Erwin estás poniendo encima Erwin la has puesto encima de la peana ¿ah sí? sí a 24 bueno 20 22 23 y medio casi 24 este casi llega a los 23 falta nada uno y sí 22 estos dos son iguales sí a punto de llegar a los 23 pero bueno vamos a poner a Erwin 24 centímetros Erwin Erwin siempre es más alto 24 centímetros de amor fijaos como comparaos con otros aquel venga ya en cuarta temporada ya en primera temporada sí, sí se hace un poco más pequeño pero atrás baja ese Jan el que te cogí el de cuarta temporada sí a ver ese es un poquito más alto sí este es un poquito más alto pero está ahí menos mal que les he limpiado hace poco vamos a pasarlo un poco por si acaso bueno a ver este Jan cuarta temporada está muy molón este para mí es uno de mis favoritos está guapísimo ahí con la pistola fijaos el uniforme de la cuarta temporada y la cara de Jan cuarta temporada que es guapo a rabiar gracias Isayana sí yo cuando digo guapo es porque me quiero parecer a ellos sabes es que es que se me mola mucho no de que me les quiera ligar pero a pesar de todo fijaos el tamaño sí, sí es muy chiquitín comparado con pero podéis poner otro acrílico encima claro y queda muy guay claro os podéis poner los minillos bueno, yo suelo hacerlo sí, claro y hay muchos acrílicos que nos suponen son tan grandes que al final hay que hay que ponerlos de alguna manera a ver el de la bandera cómo queda como está bien, está bien Erwin y Erwin Titán es que me encanta les iba les iba a acercar para que vieseis otra vez las caras pero bueno ya las he enseñado las caras y molan un montón bueno, vale si quieres enseñamos las caras no enseñamos las caras una última vez venga para que se vean ahí ahí Jansito Jansito precioso están muy guapos madre mía tú cuál quieres de estos ninguno no hay más no hay más felicidad hombre, veis este vinagre así mirándolos de mala hostia y ya sabes te obligas a ir de casa que yo los tengo puestos para que me miren a mí cuando me despierto ya es friquismo que les puedo abar la cara y que ellos me vean a mí bueno acabamos de romper el directo mis acrílicos favoritos tienen que dar a a mi visión desde la cama mira que si entrase en la cafetería y están estos cuatro así y ellos miran así abrís la puerta ¿te acuerdas cuando hicieron los otros que estaban delante de donde te sentabas en la cafetería de Japón? sí estaba muy guay eso sí, sí, sí mal hechos pero no, si tú me compraste a Erwin no, no, cuál era el que está Erwin en la silla ah no, no, pero que en la cafetería los tenían delante sí, 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 es verdad es verdad no, no, pensaba que decías aquellas figuras que están ahí todos que son muy feos que no se parecen pero bueno los acrílicos los acrílicos los acrílicos del café especial entonces que te mola sí sí, sí sí, sí es que mola mucho si podéis conseguirlo ¿los había de diferentes tamaños? o eran unitamaño? creo que eran unitamaño no me acuerdo es que llevamos mucho tiempo reservados ya ya, bueno no pasa nada el caso es que es el tamaño pues no sé si es normal o a lo bestia pero bueno lo puedo mirar y ponemos una nota pero por el precio bueno vale sí, lo miramos más que nada por curiosidad por si tenéis tamaños alguien que los quiera poner un poquito más pequeños pues se puede poner más a comprar los chiquitines pero bueno ya vamos un poco tarde porque esto ya ha salido hace bastante y están muy cotizados muy muy cotizados ya lo entendéis porque están guapísimos estos cuatro no pueden estar en una balda esto tiene que estar en un museo me encantan pues nada ¿algo más? no simplemente que vamos a adorarles ahora y ahora vamos a abrir otros que veréis después de este vídeo sí más grandes más grandes todavía que estos madre de dios en fin bueno vamos a hacer el hype un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!